Bueno, yo he parado. Bueno, yo he parado. Bueno, yo he parado. Bueno, yo he parado. Vamos con Rosy, nos entera del asunto. Decíamos a Rosy que en este trayecto que nos toca recorrer con ustedes, pues era importante conocer todas las inquietudes, hacerse la saber al presidente municipal, hacerse la saber al secretario general de gobierno, con el propósito de ir buscando las posibles soluciones que en esto se pudiesen presentar. Y que todo, porque ha sido nuestra práctica, tratar de irle encontrando soluciones a través del diálogo, porque siempre con las medidas de presión, pues a veces salen contraproducentes las cosas. Y es cierto que es importante el enfrentamiento y la confrontación, pero que sea de ideas, que sea de propuestas, que sea de proyectos, que sea de planteamientos, que no perjudiquen a la sociedad en general. Y que con eso, pues de alguna manera, demos los pasos sólidos para que esto pueda ir encontrando visos de soluciones.